El concurso de oposición ha sido aplazado, suspendido, hasta tanto se realice la revisión técnica y los procesos irregulares presentados en su organización. A solicitud de la Asociación Dominicana de Profesores, la Comisión Nacional de Concurso, bipartitas entre el Miner y la ADP, ha sostenido dos reuniones y en las mismas se han estado tratando cada uno de los aspectos, procurando que mejore lo que ocurrió el miércoles 8 y el jueves 9. Nosotros seguiremos atentos, seguiremos participando en defensa de que se cumpla con lo establecido en la Orden Departamental 06-2021 del concurso, que las pruebas estén acordes con los estándares de la carrera educativa, así como también con lo establecido en el Estatuto del Docente, la Ley de Educación 66-97 y la formación inicial de nuestros docentes. De manera que los postulantes deberán estar atentos porque el concurso ha sido suspendido hasta el nuevo aviso y cada fecha deberá ser reprogramada de parte de las autoridades que deberán también abocarse a una revisión de los aspectos técnicos relacionados con la plataforma. La ADP está presente en todos esos procesos para seguir acompañando y cumpliendo su papel de vigilancia.